En un operativo conjunto entre la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación fue capturado un hombre de 28 años conocido como alias Franklin, en el barrio Santana, Comuna 5 de Barranca Bermeja. El detenido fue capturado durante un allanamiento en su vivienda donde las autoridades hallaron un revólver calibre .38, varios cartuchos y seis cigarrillos de marihuana. De acuerdo con la Policía Nacional, alias Franklin cuenta con antecedentes por violencia intrafamiliar y es señalado de pertenecer a un grupo delictivo común organizado conocido como Los de la AM. Hemos logrado la captura de alias Franklin en la Comuna 5, específicamente en el barrio Santana. Por medio de actividades de allanamientos realizados en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena Medio, se logra la captura a este sujeto, quien pertenece al grupo delincuencial común organizado Los de la AM, hallándole su poder un revólver calibre .38, munición para la misma, 60 cigarrillos de marihuana aproximadamente. Esta persona articulaba en la jurisdicción el tráfico local de superfacientes. Seguimos agradeciendo a la comunidad, a las autoridades, a nuestra propia policía, a nuestros integrantes de las diferentes unidades policiales de Magdalena Medio la apropiación, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad barranqueña. El arma incautada será sometida al sistema único de comparación balística con el fin de determinar si ha sido utilizada en otros hechos delictivos en la región. El detenido fue puesto a disposición de un juez de control de garantías y enfrentará cargos por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y fabricación o porte de estupefacientes.